El día de ayer se nombró al nuevo fiscal en una sesión del Congreso que o se planchó muy bien o ante la inevitabilidad, pues todas las bancadas incluyendo este Movimiento Ciudadano, pues en esta ocasión fue y justificó su voto diciendo que se acabaron los pretextos. Sí, nuestro voto ayer más que al fiscal es al gobernador. El gobernador en marzo del 2022 envió al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 98 de la Constitución y que desapareciera la figura de las ternas, la figura del Consejo Ciudadano y todo el esquema en el cual se tenían al menos opciones. No sé qué tan buenas o qué tan malas, pero por lo menos socializabas un poco más las figuras de quien iba a ostentar un cargo que la práctica no es, pero que la tesis debiese ser autónomo. Y estamos en contra de esa reforma nosotros. ¿Qué hubiese pasado si el Congreso no se pronuncia? El propio artículo 98 lo señala. Esa persona es porque es. Si en 30 días el Congreso no le respondía su única propuesta al gobernador, él hubiera sido. Entonces, cuando me preguntaban, oye, pero el fiscal, pues pregúntenle al gobernador, él lo está proponiendo. Es la única alternativa que mandó. Oye, pero van a seguir votando. ¿Por qué no? Mi lógica fue esta, profe. ¿Sabes qué? Es sí. Uno, porque esto no se tiene que partidizar. Y dos, porque ya no pueden tener pretextos. Tienen la Guardia Nacional, tienen la Marina, tienen las principales corporaciones municipales, tienen la Secretaría de Seguridad Pública, tienen al delegado de la Fiscalía General de la República aquí en Sonora. Tienen absolutamente todo. No hay pretexto. Y si yo digo que no ahorita, su salida va a ser, pues sí, como siempre se ha estado en contra de todo, como ya dijiste que no. Bueno, es sí, pero sin pretextos. Además, estamos solicitando que mensualmente, tanto él como la Secretaría de Seguridad Pública, acudan al Congreso a estar llevando acá una rendición. Tenemos desde enero solicitándolo. Se lo pidieron a las dos, ¿no? En febrero, por escrito, en rueda de prensa. No están obligadas a ir por un artículo constitucional. Lo señala y será llamado a rendición de cuentas.